Como siempre les traigo lo último para las temporadas. Aquí estoy decorando para el otoño y estoy agregando estos tonos naranja, terracota, amarillo, verde, azules, que están hermosos y súper lindos para esta temporada que se aproxima. Sí me estoy preparando para el otoño. No quiero decir que yo haya adelantado la temporada, sino que te estoy mostrando cómo vas a poder decorar para este mes de septiembre y octubre que se acerque el otoño. Nosotros los poricuas nos encanta decorar antes porque la Navidad ya en octubre nosotros la tenemos, mira, puesta. Así que decidí darle unos detallitos a mi casa y definitivamente no me arrepiento. Estoy súper enamorado. Aquí reutilicé estos blankets que ya tenía porque este año, como les dije, hay que ir sacando cositas de las que ya teníamos para poder decorar sin tener que gastar una gran cantidad de dinero. Me fui a la terraza y reutilicé esta bandeja y decidí darle detalles con esta base que me tiene enamorado. Utilicé unos candelabros negros en metal y agregué esta calabacita que ustedes saben que la compré en Dollar Tree. Tenía este collar que es de Kirlands y se lo puse para darle esos detalles de madera que a mí me fascinan dentro de la decoración de otoño. Estas ramitas que las había conseguido en Dollar Tree. Así mismo como las vi en un jarrón, así mismo las cogí como mismo estaban y decidí estas son las que quiero. Estos Huracan Candle Holders son de Kirlands también. Me encantaron. Se ven súper lindos. Decidí darle pocos detalles a lo que es las mesas, ya que obviamente mi foco es la Navidad. Estas calabazas son de Aldi, que las había conseguido el año pasado y definitivamente me encantan. Lo que hice fue traer ese tono naranja a la mesa y decidí ponerle estas semillitas de vino que también las había comprado el año pasado en descuento a 60 centavos cuando la bolsa cuesta 8.99. Por eso es bueno prepararnos para las temporadas el año anterior y ya tenemos ya decoraciones. Mira, sin tener que gastar mucho chelito. Estas semillitas de pino se nos resuelven ya que te le van a dar ese toque otoñal a cualquier pieza de cristal que tú tengas en tu casa. Yo con una velita decidí darle ese toque con esta pieza que es como un color ámbar. Aquí también lo hice. Esta pieza era de verano y decidí transformarla también en una pieza para otoño. Puse mi velita adentro y agregué las semillitas. Gente, tenemos que buscar de las piezas que ya tenemos y reutilizar porque imagínate, yo sigo guardando muchacha y sigo vendiendo y me vuelvo loco. Pero aquí miren estas ramas a mí me fascinan, que son unas ramas de trigo. Estas son de Dollar Tree todas y definitivamente me dejaron loco. Decidí traer el negro de la mesa de centro a esta mesa dorada. Me encantan los tonos. Estoy definitivamente tan enamorado de estos tonos terracotas que te cuento que dejaría mi casa así porque me fascina la armonía que tiene. Aquí ya miren qué hermosa se ve la sala. Ya definitivamente estoy enamorado y listo para recibir el otoño. Ya tú estás lista y listo para recibir el otoño. Llegó la Navidad hacia la madre Julio Cruz.